Antonio Millán Puy es el interés por la verdad, la función dispositiva. La innata tendencia humana a conocer la verdad es el factor que más radicalmente hace posible el interés cognoscitivo humano. Pero este factor máximamente radical de nuestro interés cognoscitivo, además de ser sólo natural, no moral, tampoco es una causa dispositiva propiamente dicha, es decir, inmediata, sino sólo remota. No es en suma un factor moral dispositivo de la libre aplicación de nuestra mente al ejercicio de su capacidad de conocer y no lo es porque no pertenece al genus mori, sino al genus naturae, y porque no deja de existir cuando el hombre, en vez de hallarse concretamente dispuesto al ejercicio de su interés cognoscitivo, está retraído por efecto de otros intereses prevalentes. Los factores morales que de un modo concreto y habitual nos disponen a aplicarnos libremente al ejercicio de nuestra capacidad cognoscitiva son las virtudes opuestas a los vicios morales por los que esta aplicación queda impedida o gravemente obstaculizada.